años que caminaba por la colonia Nueva Imagen perdió la vida de manera repentina, esto luego de sufrir un aparente infarto, pues ante la mirada atónita de los vecinos y peatones, esto fue la mañana de este jueves. Un hombre de la tercera edad perdió la vida en la vía pública tras sufrir un aparente infarto, situación que provocó la movilización de las autoridades en la colonia Nueva Imagen durante la mañana de este jueves. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.30 horas en la calle Cedros, entre Santa Teresa y Juan González, donde Jaime Reyes Castillo, de 85 años, se desvaneció repentinamente. Al percatarse de que el octogenario estaba tirado sobre la carpeta asfáltica y no reaccionaba, un vecino del sector reportó la situación a través del sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y realizaron una valoración al hombre, confirmando que había perdido la vida, pues ya no tenía signos vitales. Elementos de las policías, municipal y estatal, tomaron conocimiento de lo ocurrido y acordonaron la zona, además de dialogar con familiares del fallecido. Los deudos señalaron que el hombre tenía antecedentes de padecimientos cardíacos, por lo que se presumió que un infarto fulminante pudo haber sido lo que le quitó la vida. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes y ordenó levantamiento del cuerpo del adulto mayor, el cual fue llevado a las instalaciones del servicio médico forense a fin de que se le practique la necropsia de ley que permita determinar la causa exacta de su muerte. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.